En el Cusco, efectivos antidrogas detuvieron a seis presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas al intervenir un vehículo en la carretera que conduce al centro poblado Mantaro, Natividad, distrito de Pichari, en la provincia La Convención, logrando decomisar un peso total de 414 kilos de clorhidrato de cocaína. En Arequipa, personal policial de alta tecnología detuvo a José Anchapuri Chacoli, de 33 años de edad, por estar inmerso en el delito de pornografía infantil por medio del uso de la tecnología. Este sujeto fue detenido cuando se encontró con una de sus víctimas de 13 años de edad a inmediaciones del Bypass Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Y como parte de las acciones de bienestar en favor de los miembros de la Policía Nacional del Perú, más de 300 alumnos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional, héroe nacional capitán Alipio Ponce Vázquez, de Puente Piedra, recibieron atención médica diversa en su mismo centro de formación, gracias a la campaña preventiva promocional de salud organizada por el Comité de Damas de la Policía y la Dirección de Sanidad Policial. Finalmente, recuerda que un policía siempre responderá al llamado del orden y convivencia pacífica, porque ayudar a los ciudadanos alimenta su vocación de servicio. La Policía Nacional del Perú está de aniversario. Este 6 de diciembre celebra 30 años de creación institucional. Hasta aquí el reporte de la Policía Nacional del Perú, informó Patricia Barrantes para Exitosa.